Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa República de Venezuela. Hoy 17 de marzo del 2023. Hoy salgo a esta hora, ya cuando son las 12 y 36 minutos de la tarde de este día viernes. Primero que todo a través de MSN TV Internacional, tu canal de YouTube y de Noticias MSN Venezuela, tu blog POC y de nuestra emisora de radio Noticias MSN Venezuela a través de la app Seno Player y desde luego de nuestros aliados de Noticias Sigatoca Venezuela y de siempre Venezuela, siempre allá en Colombia y también de Laurel Carriera allá que nos transmite estos programas para Europa y para la comunidad alemana-francesa igualmente en los Estados Unidos, GTTR y todas las redes que se suman a nivel del mundo para retransmitir esta programación. Digo que estoy saliendo a esta hora porque acabo de participar en esa audiencia sobre el amparo, el recurso de amparo que fue introducida por un número de destacados juristas venezolanos cuando se buscó declarar la inconstitucionalidad del acto y la nulidad del acto aberrante del 30 de diciembre de 2022 cuando la Asamblea Nacional 2015 a través de 72 personajes violaron esta constitución y la ley la ley a través de violar el artículo 233 que eliminó el interinato o la encargaduría de la presidencia de la república ante el vacío de poder que existe en Venezuela porque sabemos que Nicolás Maduro Moro es ilegítimo e ilegal. Dicho bien claro por los países del mundo de mayor importancia. Pero el acto de hoy, más allá de un simple acto judicial, es un acto histórico, patriótico y que debería ser reconocido. Por lo menos los venezolanos de bien, amantes de la justicia y la libertad los reconocemos plenamente. El Movimiento de Salvación Nacional, MSN Venezuela, MSN Internacional, quienes hablan, el ingeniero José Contreras y todos nuestros equipos a nivel nacional e internacional, desde luego también al lado de los 21 movimientos de la resistencia democrática y republicana que me honren llevar esta vocería, lo cual apoyamos y ratificamos nuestro respaldo a la decisión tomada en el día de hoy por el TCJ legítimo en el exilio, única institución en la materia legítimamente, legalmente en Venezuela y para los venezolanos. Felicitaciones al doctor Antonio Marval, a los 20 magistrados, a los de la Sala Constitucional por la sabia decisión de colocarse del lado correcto de la historia venezolana, al declarar no solamente la nulidad absoluta de ese acto que violó el artículo 233, conforme al artículo 338 de esta misma, perdón, perdón, disculpe, el artículo 233 que violó esa Asamblea Constituyente, esa Asamblea Nacional, la cual nosotros estamos totalmente en respaldo y en acuerdo con la decisión, en todo caso, del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Pero a la vez también de dar con lugar al amparo que tomó como decisiones a darle 30 días a partir de la fecha de hoy, de la aprobación de esa decisión, del restablecimiento y vigencia de la Constitución y sobre todo del articulado vigente, el cual fue violado plenamente por dicha Asamblea Nacional. Que de dicho paso, debo decirle y comentar que los Estados Unidos y Norteamérica la reconocen desde el punto de vista del poder legislativo, mas no ejecutivo. Sin embargo, la acción de hoy, histórica, por el TSJ legítimo, le guste o no a aquellos que se mantienen al margen de la ley, de la Constitución y de las leyes, pues le dio a los 72 diputados o señoras o señores y sobre todo a la Junta Directiva y a sus grupos políticos a los cuales pertenecen 30 días para el restablecimiento, para el nombramiento de un presidente encargado. Yo tengo que hacer un inciso aquí porque se había corrido en los pasillos del mundo que Dinora Figuera, quien funge como presidenta de la 2015, iba a asumir el interinato, pero con una medida desesperante para ver si paralizaban esta acción legal, para ver también si le pueden poner las manos al botín, ya que Estados Unidos sigue firme y claro de que no va a entregar ningún dinero a la Asamblea 2015 porque aquí en Venezuela existe el principio de la separación de los poderes y no se va a permitir que un poder legislativo usurpe el poder ejecutivo. Como no se reconoce a Nicolás Maduro Mauro como presidente, sino todo lo contrario, como ilegítimo, hoy en Venezuela tenemos que estar claros que hay un vacío de poder ante la acción aberrante e inconstitucional de la 2015 y de esos 72 diputados que están de espaldas ahorita en la ley y se ilegitimaron a los niños en esa acción del 30 de diciembre del pasado año y entonces hoy el TCJ legítimo, que fue decisión de 7.600.000 venezolanos que le exigimos a la Asamblea de 2015 su nombramiento porque sabíamos que el TCJ del bufete de Miraflores era ilegítimo ilegal y por eso tiene que haber unas preguntas bien claras. Esta falsa oposición, como no me cansaré de llamarla, del G4, la que ha convocado a unas famosas primarias y la que mantiene su noviazgo arrodillados al régimen, ¿a quién reconocen? ¿al insupador, al legítimo de Miraflores? ¿a qué TCJ reconocen? ¿al bufete de Miraflores? Entonces están al margen de la ley y de paso irrespetando a 28 millones de venezolanos que estamos aquí más los 8 que están de lado afuera, que están afuera, están irrespetándonos totalmente al estar irrespetando esta constitución y las leyes. En virtud de tal, del cual tenemos que estar claros de que hay un rechazo del 83% de la población venezolana por ese tipo de actuación que lo que ha llevado a la grave crisis humanitaria cada día más agonizante aquí dentro de nuestro país de Venezuela, como algunos también que se encuentran afuera. Por eso el rescate de la reinstitucionalización del país, de la transformación política, se hace urgente. La decisión, inclusive, que incluye el dictamen del TSJ legítimo a través de su sala constitucional, que la omisión de estos 30 días como medida le está dando el TSJ para el restablecimiento de acuerdo al artículo 336, pues, estaría, inclusive, en su ordinar, séptimo, declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo, tanto municipal, estatal y nacional, cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta constitución o las haya dictado de forma incompleta, establecerá el plazo y de ser necesarios los linamientos de corrupción. En pocas palabras, el TSJ legítimo en el exilio, al margen de los 30 días de incumplir, que de hecho lo va a hacer la ANAERIC 2015, porque no estaría, contravendría a los intereses particulares de ellos, el TSJ legítimo en representación de la voz y la vocería de los venezolanos y de la digna posición de esos magistrados, tendrá que asumir ellos la decisión contundente de designar o asumir la presidencia de la república, bien en la cabeza de su presidente del TSJ o la designación del mismo, conforme a la constitución de Venezuela, porque, y doy gracias a Dios, porque tanto hemos venido insistiendo, doctor Tony sabe muy bien cómo hemos venido presionando desde esta plataforma, de esta tribuna sobre el tema para aclarar el panorama en Venezuela ante la orfandad que tenemos los venezolanos y el vacío de poder existente. Que Dios bendiga, que Dios nos multiplique por desilusionar y el cumplimiento hasta el final para rescatar la constitucionalidad, el Estado de Derecho en Venezuela y así como esta decisión será llegada a todos los organismos internacionales en el espacio del tiempo que prevé los laxos del TSJ, para que nadie en el mundo desconozca esta decisión y se ubique realmente en la realidad constitucional y legal para poder llenar el vacío de poder que existe en Venezuela. mientras que otros andan jugando al tema electorero se están tomando decisiones históricas y serias en nuestra amada república en representación de unos hombres y mujeres que representan la justicia venezolana. Quienes andan por ahí descalificándoles o tratando de restar la importancia a estas decisiones saben que también se están poniendo al margen de la ley y convirtiéndose en traidores automáticamente de la patria para no permitir al ser piedra de tropiezo a la salida que tanto buscamos los venezolanos de bien a través de la justicia para alcanzar la libertad. La acción judicial como lo he dicho en reiteradas oportunidades va a paso agigantado y con ello también estará así la Corte Penal Internacional. Por allí está la acción judicial que va a marcar un hito claro en la historia venezolana de un antes y después para poder lograr la libertad de todos los venezolanos y rescatar la democracia verdaderamente en nuestra patria. Y quiero pasar ante la emoción porque sabemos que el tema no es solo que se rescate es lógico que se rescate la institucionalidad. Todos sabemos que Juan Guaidó que le debe dar vergüenza de presentarse como precandidato en ese show en esa parodia de primaria debería darle vergüenza porque él y el G4 son los corresponsables de este estado tan difícil en cuanto se encuentra Venezuela ante esta orfandad ante este vacío de poder. Gracias a Dios se le está poniendo el punto en la I para poder lograr allí. La historia les va a condenar a ellos también por ese tipo de accionar vil irresponsable deshonesto ante la mayoría del pueblo venezolano. Quiero pasar a dos puntos rápidos para no entenderme mucho en el día de hoy. El tema de las primarias aprovechando este escenario tengo que irme a una expresión hecatológica que expresara valga la redundancia el difunto aquel desaparecido político venezolano Teodoro Pecó cuando en el 2006 bien claro ante un escenario que no se diferencia mucho al actual expresó que las primarias son un tremendo mojón peludo así lo dijo Teodoro Pecó en esa expresión hecatológica cuando realmente habían acordado Manuel Rosales Julio Borges y él junto para llevar la comparsa junto a José Vicente Rangel que era el ministro de defensa en la época del innombrable Chávez y el innombrable Fidel Castro para que pudieran ellos metieron las manos y abortaran las primarias que eran organizadas por la ONG Súmate por cierto donde proviene María Corina que gozaba para el entonces de un inmenso prestigio pero tanto nacional internacional pero ellos consideraban que ellos iban a nombrar finalmente hasta el programa de gobierno de quien saliera beneficiado en esa primaria y por eso llevó a cabo la expresión escatológica de Teodoro Pecó que las primarias eran un tremendo mojón peludo y ellos llegaron a un acuerdo de acuerdo a un consenso de unas encuestas entre ellos mismos y acordados con el régimen que permitió que decidieran que fuera Manuel Rosales y a partir de ahí todos conocemos la triste historia el triste papel del filósofo del sur hasta el sur de hoy y que nada más y nada menos para que oigan que tenga oídos que oigan que del despacho de la oficina del ministro de la defensa de José Vicente Rangel se retiraron tres maletas contentivas a 175 millones de dólares para repartir entre esos tres pillos Teodoro Pecó que debe estar a varios metros de la tierra así como José Vicente Chávez y y y Fidel Castro pues los dos vivientes sobrevivientes todavía Rosales y Julio Borges que no les esperara algo sino similar a los anteriores por pagabundos por haber entregado al país además ustedes conocen la historia y sobre todo muchos que se hacen los de Mérida perdonando al estado ¿no? se hacen los y dejan correr la roncha como si nada hubiese pasado hoy están repitiéndose el mismo escenario bajo un euferismo una emocionalidad simplemente en el vacío que tienen algunos precandidatos que creen que por ahí va a haber la solución y les van a aplicar la misma me siente por María Corina Machado quien sigue emocionada hizo una buena movilización allá en Mérida pero se entiende que le van a aplicar lo mismo y de ahí no va a pasar más nada porque lo he dicho en reiteradas oportunidades que dentro del 9.5% que representa esa oposición esa falsa oposición del G4 sumado a los movimientos que se le han que están prestos para participar en unas primarias que no las van a ver pero están ahí motivando representan ese 9.5% del electorado venezolano y de allí es donde salen esos números de que María está en un 16% el otro le sigue en 13 el otro 14 hacia abajo pero esas cuentas esas encuestas y esos números salen de ese 9.5% oigan bien esto y lo demás viene a sumarse a a a a a los venezolanos que rechazamos contundentemente eso y que con acciones como la de hoy del TCJ van a empezar a marcar un antes y un después en la verdadera historia venezolana yo tengo que decir finalmente para no extenderme mucho en dos planteamientos importantísimos y que creo que vale la pena tocarlo sin a modos de no abandonar la línea que venía planteando en claridad de este programa de hoy no salí ayer me arrepentí luchando con ellos por mi deseo infinito de alcanzar la libertad y de ver la libertad de mi país Estados Unidos me voy a esto rápidamente no tenemos paciencia tenemos no tenemos paciencia ilimitada es la advertencia que le da Estados Unidos al usurpador de Miraflores de Maduro cuando hayan elecciones libres en Venezuela cambiaremos nuestras sanciones la respuesta que le da Maduro y a Jorge Rodríguez el gobierno o la administración de los Estados Unidos así que no se vistan porque no van porque sabemos que no lo van a hacer y sobre todo bajo las expresiones que dijo Maduro que le resbala que no le interesa a los que opinan Estados Unidos y la Unión Europea con las elecciones 20-24 porque ya ellos están claros que no van a haber elecciones libres en Venezuela sino arregladas como ellos están acostumbrados si llegaran a eso antes que la justicia se imponga en Venezuela y por otra parte grave el bufete de Miraflores el TCJ de Miraflores anuló el artículo del código militar que sancionaba con cárcel la homosexualidad en la FAN que aberrante acto todo eso es ilegítimo y ilegal pero es un aberrante acto las fuerzas armadas en un momento otro van a culminar su acción de implosionar al estar despertando el mayor número de los componentes ante las agarrantes acciones que está cometiendo a última hora los instrumentos del régimen de Miraflores y finalizo hablando sobre el tema de de apoyo y solidaridad con Monseñor Rolando José Álvarez símbolo de la resistencia en Nicaragua que el régimen de Ortega lo condenó a 26 años y él asumió no salir de su país valientemente convirtiéndose en el Adulfo Romero del Salvador pero en este caso José Álvarez de Nicaragua al lado de su pueblo aunque cuando lo tengan desaparecido en este momento porque no se sabe dónde está totalmente incomunicado nuestra solidaridad contra el pueblo a favor del pueblo nicaragüense que busca la justicia la libertad también de los movimientos que están allá como la UNP y también de todos los que están al lado de Monseñor Rolando José Álvarez así con los presos políticos de aquí de Venezuela que están en Venezuela que son héroes que han sido mártires los que ya fallecieron los héroes de la resistencia que desde el movimiento de salvación nacional los seguiremos apoyando los seguiremos respaldando y rechazaremos cualquier acto que vaya en contra de la violación de sus derechos humanos la justicia está cerca compañeros de la resistencia que hoy se encuentran secuestrados en Venezuela la justicia está cerca y ustedes saben quiénes le han dado la espalda a ustedes desde aquí del movimiento de salvación nacional seguiremos apoyándolo respaldándolo y todos los movimientos de la resistencia porque repito la justicia está cerca recuerden que si Dios es por nosotros quien en contra nuestra hay muchos temas que quería desarrollar pero hoy cierro el capítulo con esto y sobre todo con los abusos que se están cometiendo con la policía regional en el estado de Zulia que les están pidiendo dinero para poder engordar a las élites de sus cuerpos y las renuncias y las pedidas de baja son bastante dentro de ese cuerpo policial del estado ante ver esas irregularidades de hombres todavía correctos y honestos que quedan en las policías del estado lamentablemente un grupo muy pequeño corrupto sigue haciendo de la suya ante los ojos complacientes del filósofo del Zulia del gobernador del estado y su cuerpo de seguridad directivo me refiero hasta la próxima entrega y recuerda que si Dios es por nosotros quien en contra no entra por nosotros no entra